de nuevo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a un video más. Ven todo de navidad acá atrás, pero ya no son vlog más. Es un video normal, chicas. No he quitado mi decoración de navidad. Les decía que hasta febrero. Y miren, ahorita traigo este pelito de Hernán Cortés, así todo chinito, pero se me piensa bajar. Les decía que tengo el cabellillo ahí como medio rebeldillo y se va a bajar. Y ahora me puse un suetercito y unos tenisitos. Y ahora querían dar más casualidad. Y ahorita voy a hacer desayuno y pues nos vamos a ir a la iglesia, así que quédense con nosotros. Nicole, ¿qué querías desayunar? Una quesadilla y un licuado de banana. Ok, ahorita te lo hago. Así que quédense con nosotros. Hoy pensamos hacer algo divertido, espero. Y pues ahorita nos vemos. Ando con la euforia al nivel 20. Ando así, tú, 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 bien emocionada. ¿Se acuerdan que les dije que quería tapizar un sillón, que me iba a ayudar mi amiga? Pues hagan de cuenta que en estos días... Ay, me emociono por cosas que... Es que es en serio, ando muy emocionada porque... Pues ya quería arreglar aquí. Y la primera vez vendí el otro sillón que tenía, lo vendí porque salía muy oscuro. Y ahorita llegó mi esposo y pues me salía bien caro tapizar. No tapizar porque lo iba a hacer mi amiga y yo, pero comprar la tela que me había gustado estaba bien cara. Entonces, prepárense. Chan, 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 chan. Miren con lo que me acaba de llegar. Ah, qué bonito, ¿verdad? Es pues para aquí poder grabar y poder ya aquí ya colgar las luces que compré, que les mostré. Y pues, ay, ando bien emocionada porque me encantó, me encantó. Y aparte, ya ven que me pongo en la silla, pues aquí ya puede estar otra persona más conmigo grabando y así. Así que hoy quiero comprarle cositas aquí ya para el lugar. Ay, quiero hacer tantas cosas. Este 2020 está empezando bien, chicas. Vamos a ponernos las pilas ahora y poderles crear mucho contenido. Muchas gracias nuevamente por siempre estarme apoyando y yo sé que cada una de las que mire los videos y así, pues, ay, me gustaría, este, pues, poderles decirles tantas cosas y poder grabarles, pues, más seguido. Pero a veces sé que andaba aflojeándole el otro año, pero ahora sí me pienso poner las pilas. Y a este peinado de Cristobalito Colón les prometí que se iba a bajar y no se anda bajando. Ay, bueno, ahorita nos vemos, pues, porque ahora sí ya nos vamos a ir a la iglesia y yo me tengo que apurar y peinarme aquí a ver cómo me bajo estos chinos locos. Pues ahorita nos vemos. Una señora lo usaba para unos eventos, para, como para eventos así, entonces le dijo a mi esposo que lo tapara. Entonces ahorita voy a ir por una sábana para taparlo y que no se haga amarillo, porque dicen que esta tela se hace amarillo. Y como a eso de las 3, 4 de la tarde, empieza a darle mucho sol aquí, así que no me lo vaya a hacer amarillo. ¡Ay, qué felicidad! Ya lo dejé aquí tapado. Ahora nada más me hace falta comprar unos buenos cojines. Ya llegamos de la iglesia. Y luego les dije, vamos a hacer algo súper divertido, quédense conmigo. Y sí, miren, vamos a hacer algo bien divertido, miren. Ahí les va. ¡Comida! ¡No, no! No, ahora sí no me invitaron a comer, ¿ustedes creen? No me invitó mi esposo, así que ni modo, vamos a cocinar ahorita. Voy a hacer el pollito, se me antoja hacerlo como empanizado y así. Y pues, ¿qué les cuento? Ay, ahorita estuvo, fuimos a la iglesia y estuvo bien bonito. Hablaba la persona que le tocó predicar, porque no era el pastor, era otra persona. Hablaba de cómo nosotros teníamos que ser luz y cómo teníamos que ser un reflejo de lo que era Jesús en nuestra vida. Estuvo bien bonito. Y también hablaba algo de la situación que está pasando ahorita en el mundo, como la situación actual. Y hablaba de lo que pasó en Australia. ¿Se acuerdan en esta semana que hubo muchos incendios? Y decía cómo la gente se unió y se puso en oración y llovió. Y pues, cómo decía que cada una de las necesidades que nosotros pasábamos, nosotros podíamos estar seguros que tenemos un Dios que nos escucha. Y aún en medio de esa situación. Y fue súper increíble, porque ustedes saben la situación de que estaba haciendo muchísimo calor y los incendios. La gente corría al mar para salvarse de los incendios, porque literal se estaba incendiando toda Australia. Cómo corría la gente a las costas y pues cómo el pueblo de Dios se unió. Y yo vio, se me hizo hermoso pues lo que pasó. Y pues, yo ya lo había visto en las noticias, pero lo volvió a platicar y a remarcar ahora en la enseñanza del pastor. El pastor, la persona que predicó y estuvo bien padre. Y pues ya salimos temprano, pero como mi esposo no trae nada de hambre, pues dijo, pues nos vamos a la casa. Así que, pues voy a cocinar a ver si lo hago empanizado. Les voy a enseñar, sí, creo que ahí tengo para empanizar. Les voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Creo que sí tengo para empanizar, si no ya valió. Pero bueno, ahorita vamos a ponernos en acción. Ya nomás la hago los platos que tengo de la mañana y ya. Voy a hacer de bolada un puré. Voy a hacer con tres papas, voy a hacer un puré. ¿Y qué creen? Si encontré el pan molido para empanizar. Y voy a hacer, se me antojó una sopita así bien calientita de animalitos. Porque mi hija también quiere. Y yo creo que una ensalada. Ay, es mucha comida, ¿verdad? Pero, ni modo, andamos en modo domingo. Y pues sí, acompáñenme a cocinar. Porque sí, de plano, yo bien acá. Ay, las voy a llevar en un lugar bien suave, que no sé qué. Cuál, hacer ama de casa y cocinar. Pues sí. Bueno, déjenme apuro para hacerlo. Ya nada más, ya puse el agua a hervir. Y ya nada más para poner las papas. Gracias, Nicole, por esta toma. A ver si pueden seguir así. Miren qué bonitos se ven. No estoy tan... Bueno, que no me salte, que no me salte. Pero aquí estoy haciendo ya mi pollito, la sopa y voy a hacer un puré. Ay, pues qué creen. Si se me hizo ir a Tijuana toda esta semana y no salí. No salí, les digo que de aquí, de Rosarito. Bueno, que sí se nos hicieron a Tijuana. Ahorita vamos a ir a entregar y vamos a ir a comprar unos comedores. Y me puse... Ya ni les enseñé cómo hice la comida, pero fue un poco fallido, ¿eh? No me quedó tan acá. Porque no lo mariné antes el pollo. Entonces no estaba tan así tan rico, la verdad. Y andaba limpia, limpia. Miren, ya me manché de cloro. Lo que caíamos las amas de casa. Traigo ya mi blusa llena de... Bueno, con dos manchas de cloro. Estoy bien enojada. Porque no me di cuenta por andar limpiando. Pero ahorita a ver si se me hace ir, no sé, por un cafecito. Hay un lugar aquí en Tijuana. A ver si andamos por esos rumbos. No sé exactamente en qué rumbos vamos a entregar. Ahorita le pregunto aquí a mi piloto. Pero hay uno que se llama Das de Cortés. Que está bien rico. Yo no conocí ese café. Pero siempre que iba con mi cuñada, este, me decía, ay, vamos ahí, vamos ahí. Y cuando llegaba con ella, este, me llevaba ese lugar y me gustó mucho. Porque tienen un café de lavanda, latte lavanda. Y, uh, está bien rico. A ver si vamos para allá o si no, no sé, no sé qué vamos a hacer. Aunque sea uno del 7-Eleven o del Vips. Pero de que agarro cafecito, agarro. Y pues ya, acompáñenos. Ay, 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 el cabello como lo traigo ahorita. Y mis chinos de Hernán Cortés ya se bajaron un poquito. Ya se bajaron un poquito. Y es porque me acosté. Pero bueno, manos. Me vine para acá atrás. Porque aquí mi niña quiere jugar. Saludan y con no saludaban este video. Adivinen qué le compré. Qué le emaneció. Qué le trajo Jesús. Uno de sus regalitos fue este. Y cómo lo he disfrutado yo. Me gusta mucho. A ustedes les gusta jugar el uno. A mí sí me gusta jugar. Y cada uno ando jugando acá con mi niña. Pero estos días no he jugado. Así que ya me anda reclamando. Y vente para atrás. Vente para atrás a jugar tu amigo. Ya, pues está bien. Vámonos a jugar aquí. Poner nuestras cartas. Ay, se me cayeron. Dejenlas. Dejenlas dejo porque lo decía en la pusa. Y miré las cartas. Ay, esperad. Ay, ay. No hagas trampa, Nicole. Nicole, ¿quién siempre gana en este juego? Ya. Es bien tramposa. Gracias, papá. A veces me gana yo porque me trampa. ¿Quién es más tramposa? Tú o yo. Tú. Bueno, juguemos pues. Vas. Vas. I'm sorry, mija. No te empieces a enojar, eh. No te empieces a enojar. Toma dos. ¿Sabes por qué la miran tan contentita? ¿Quién ganó? Yeah. Y tus trampas. No. No te empieces a enojar. 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 ¡Gracias!